...hermosísima canción Dueño de mi vida es una canción de 9.6 Señora Irene de parte de su sonrisa con todo el corazón entre esos brazos de tonso de ella reciba esta canción que ella le dedica con todo el corazón y se llama Dueño de mi vida el aplauso fuerte por favor ¿Dónde están viendo esas mujeres? ... ... ... Señora Irene de parte de su sonrisa y se llama Dueño de mi vida el aplauso fuerte por favor con todo el espíritu de la mano con todo el corazón y el Señor se para de la vida con todo el corazón y el Señor se para de la vida con todo el corazón el aplauso fuerte por favor se llama Dueño de mi vida el estrella se para de la vida el aplauso fuerte por favor con todo el corazón y el otro corazón te va de la vida el aplauso fuerte por favor con todo el corazón y el Señor ... ... ... ... Oh, 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 oh. Por eso soy un feliz, porque es el dueño de mi vida. Mi esperanza está cumplida, en la noche me hago papilá, de malo grano me despierta. Por eso el dueño de mi vida, mi esperanza está cumplida, en la noche me hago papilá, de malo grano me despierta. Por eso el dueño de mi vida, mi esperanza está cumplida, en la noche me despierta. Por eso el dueño de mi vida, mi esperanza está cumplida, en la noche me despierta. Por eso el dueño de mi vida, mi esperanza está cumplida. Por eso el dueño de mi vida, mi esperanza está cumplida, en la noche me hago papilá, de malo grano me despierta. Por eso el dueño de mi vida, mi esperanza está cumplida, en la noche me despierta. Por eso el dueño de mi vida, mi esperanza está cumplida, en la noche me despierta. Por eso el dueño de mi vida, mi esperanza está cumplida, en la noche me despierta, en la noche me despierta. Vamos a seguir adelante, ¿quieren una música? Ok, ¿quieren una música? Estamos así, los viejos, se van a aplaudir Si ustedes quieren aplaudir, aplaudan acá, se van a gritar, se van a decir mal Se van a mover las manos, se van a mover los pies Hay una canción, es más, es más, les pido un favor bien grande Quiero que me ayuden en esta canción, quiero que me ayuden en esta canción La canción se llama, levanta la mano y grita Escuchen, yo voy a cantar así Y levanta la mano y grita Y todos hacen Todos van a gritar Y levanta la mano y grita Vamos, grite fuerte Y levanta la mano y grita Fuerte, fuerte, grite fuerte Y levanta la mano y grita Eso, otra vez Y levanta la mano y grita Se hagan bien, ok Vamos a ver con eso de la producción número uno, número diez Dice así Vamos Cuatro, dos, arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!